Mirá, vinimos hablando de la participación y el compromiso de las universidades con el compromiso social, ¿no? Contamos de las plantas de alimentos. Bueno, las universidades en la pandemia participaron con operativos de rastreo, de detección, con centros de telemedicina. Hay universidades que participaron y siguen participando de proyectos de investigación sobre las vacunas. La Universidad de Buenos Aires, Litoral, la de San Martín, la Universidad de La Plata. Hay universidades que han hecho el desarrollo del suero hiperinmune de convalescientes, del sueldo hiperinmune de quino. Hay universidades que han desarrollado telas para los barbijos, para prevenir la transmisión y el contagio. Bueno, las universidades están participando de un hecho trascendente que es el proceso de vacunación del pueblo argentino. La Argentina es el octavo país del mundo en superficie, 3 millones de kilómetros cuadrados. Argentina tiene poblaciones a 3.600 metros de altura, poblaciones en las llanuras, tiene pueblos atrás de glaciares, tiene pueblos en islas, tiene ciudades de 15 conglomerados urbanos de 15 millones de habitantes, tiene pueblitos de muy chiquitos. Y a todos tienen derecho a llegar. Y veníamos diciendo, hay una dificultad en conseguir las vacunas en un mundo que quiere vacunas. Y la Argentina, como todos los países del mundo, pero la Argentina en particular, va a tener y la tiene que resolver una dificultad para aplicar las vacunas. Las universidades participan activamente de la vacunación, de poner la vacuna en el hombro de nuestra gente. Trajimos aquí algunos ejemplos. La Universidad Nacional del Chaco Austral, un caos, San Espeña, en la provincia del Chaco, el 18 de febrero abrió su vacunatorio para aplicar la Sputnik, el personal sanitario de toda la región del sur de la provincia del Chaco. ¿Esas son decisiones de la universidad? ¿Es una decisión más en conjunto de todas las universidades del país? Nosotros hemos conversado, acordado con todas las universidades, la participación activa en el proceso de vacunación. Las universidades han provisto miles de voluntarios para vacunar. Y en general, con las dificultades que tienen, pero las universidades que tienen campus tienen espacios muy extendidos para permitir la vacunación con distancia social. Segundo caso, que te traigo en la placa, la Universidad Nacional del Sur montó un vacunatorio en el playón de la universidad. Se administran vacunas a la región sanitaria 1 de la provincia de Buenos Aires, se vacunan 100 personas por día. Es un montón, son 500 personas por semana. Creo que la Universidad Nacional del Sur está dando la COVID, la de AstraZeneca con tecnología de AstraZeneca traída de la India. La Universidad Nacional de Urlinga también se vacuna a más de 100 personas por día. Con un agregado participan como vacunadores, estudiantes y graduados de la universidad. La que se estaba aplicando también es la de... ¿Eso que se abrió un registro para voluntarios? Se abrió un registro para voluntarios y la provincia de Buenos Aires manda con los turnos, manda a quienes son los abuelos que tienen vacunar. Tuve esta semana pasada la experiencia de haber estado... Es emocionante. Es emocionante. Los abuelos, le tocaba personal a vecinos de más de 70 años, vestidos como para ir de nuevo a casarse. Te decían la emoción que tenían y la emoción, y esto lo he visto, ¿no? De que los vacunen estudiantes de Urlinga, ¿no? O sea, sus propios nietos. La verdad que muy emocionante. La Universidad Provincial de Ezeiza, 5 puestos de vacunación, 150 vacunas por día, 7 días a la semana, de 8 a 20 horas, dosis de AstraZeneca, que es la que estaba dando la semana pasada a la provincia de Buenos Aires. La UTN también, muy importante, porque no tiene carreras vinculadas a la salud, pero en sus instalaciones, la UTN, la Facultad Regional AEDO, en el Aula Magna, comenzó a vacunar el jueves pasado, 100 dosis por día, y además la UNPAS, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Luis, bueno, la verdad que el listado sería, nos llevaría al programa, pero muy importante la participación de las universidades en la vacunación. Excelente, vamos a seguir hablando de la participación de las universidades en otras áreas.